Bienvenidos y hoy vamos a probar la siracha, este es el momento salsero del día de hoy y es que tenemos una cerveza de sirinacha, tal cual como la salsa, la misma etiqueta lo más porque dice rogue en grande, pero ahí está, una stout con chile, si con esta salsa coreana que es súper famosa, no sé dónde eres, es coreano no, no sé, de hecho en Estados Unidos, en Estados Unidos con productos de California, pero bueno, este es una, pues todo el mundo yo creo que la ha probado, si en los uchis siempre te ponen los uchis esa salsita, es como 90% bajo y 10% lo demás, dice raw siracha, hecha con una stout, con picosa, hecha con la original salsa de chile siracha, y los ingredientes de la granja de acá, que ya vimos, está lista para beber, con sopas, salsas, pasta, pizza, hot dogs, picantes, hamburguesas, chow mein, es de la comida china supongo, cualquier cosa que te guste con un toque picante, 55 oibus, agua cargadita, y 5.7 grados de alcohol, pues bueno, una cerveza oscura, de oregon también, calientita, alrededor de 8 dólares más o menos, ahí dice, don't shake, porque aquí dice shake, shake well, está mamón, en la esquinita, acá, shake well, don't shake, te recuerdo, aquí en la esquina, dice que la agites, aquí en la esquina dice que no te pases la verga, que no la agites, dice con ingredientes natural, y pues bueno, literalmente el mismo gallo, por ahí cambian los garabatejos coreanos o chinos, no sé qué sea, son diferentes, son diferentes, acá tienen unas estrellas y algunas cosas, que si alguien que sabe, debe ser chingo, no, sé qué sea, según yo es una estaculita, y aquí en la botella nos traduce cuál es la diferencia, pero bueno, sí son diferentes, la tapita es verde y es verde, eso está bien, está bien pensado, sí, buscaron equilibrar, ahí tenía la salsita yo, y buscaron, la puse para que vieran, pues bueno, toda la serigrafía, y trataban de equilibrar en la mayoría de lo posible la presentación, y la equivalencia de ambas, y pues bueno, una Stout que debe saber ajo, mmm, suena de lujo, o sea, los ingredientes que a Mike más le gustan, Stout, chile y ajo, ah, qué suerte, se va a releitar con esta cerveza, bueno, pues una Stout tiene el color, pues bastante, bastante negra, ya está la gorda, César, con nada a la luz, una coronita de espuma, también teñida, muy, muy ligera, se nota poca retención, burbuja mixta, no huele a chile, cómo no, huele, no huele a chile, muy poquito, para mí es poquito, se ve eso mucho, se ve eso muy fuerte, Mike es muy sensible a las especies, yo no soy tanto, huele a la salsa, huele muchísimo a la salsa, mucho, mucho, porque pues la Stout tendría las notitas de café, de chocolate, y esta huele a la salsa, huele bastante, es una princesa para picante, huele mucho, huele mucho, claro, a mí, porque estoy sano, pero a mí huele ligero, pero, sí se nota por ahí, pero, es ligero, huele raro, huele raro, el ajo, ¿no?, y es el ajo, es lo más dominante, pues vamos a deleitarnos, un saludo a Arturo Núñez, que se la perdió, porque, que no sé si se la va a tardar, que se la va a tardar, que se la va a tardar, que se la va a tardar, pero bueno, un saludo al camarada, no, 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 no tanto, pero sí pica, sí se nota, y es notorio, ah, está súper enchilada, está cabrón enchilada, sí se nota que agarras una Stout y, y le pica al cual, si les encanta esta salsa, cómprensela, así me imagino al brúguer de Rob con su chévere, y una salsa de, pues, pues, dícheselo, puede ser una buena idea, amigo, no fue la mejor idea, la verdad la compré solo por, porque está chitada, por el morbo de, de la, de la salsa, también esperando que, y no, sí pica, le pruebas, le pruebas y, se queda el picor de, de la misma salsa, que esta salsa sí es muy picante, ¿no?, o sea, es bastante, bastante picante, no, no es picantita, mamón, es muy picante, es una princesa, o sea, está muy picante, es, es rica en sabor, lo que tiene es que es muy rica en sabor, no es como puro chile del que te mata el, no, es muy especiado, y sobre todo el ajo, ¿no?, especia, saborcito, tengo el ajo así en, brutal, brutal, es, pero sí, como dice la, la verdad, a mí se me antojaría con una pasta, con mucha salsa de tomate, que te contrarreste el, o sea, la salsa sin, sin picante, obviamente, que te contrarreste, una pizza, una pizza, una buena pizza, sin, así, con buena salsa, buen queso, un salami marcado, pero sin picante, y le tomas la cerveza, y te queda el gustito, ¿no?, sí, tiene que ser algo muy condimentado, algo, y con mucho tomate, pero es, es un experimento raro, pero tomarla sola como lo estamos haciendo, sí, ya está, es interesante, esta, la rara está chida, y bueno, este día es un hasta muy picante, muy, muy picante, pues, algo que esperamos que llegue a los 5 millones de likes, a todos los que les gusta el sushi, y la sriracha, con un sushi, ¿no?, puede ser, bueno, sería una buena idea, es donde le ponen la sriracha, pues bueno, están notas de chocolatosas, tostadas, torfatas, pero así, al final, cuando te la pasas, el picor queda, pica bastante, pica bastante, y, como decías, el picor de salsa roja, ¿no?, sí, sí, te acuerdo, o sea, sabe a Chave con esta, sí, esto es lo que sabe, o cómplese cualquier estado de, sí, exacto, una sriracha, y van a saber a qué sabe, o le das un traigo, un llegue, y un llegue, y a eso te vas a ver exactamente, eso sabe, está interesante, pero sí, así solita, como estamos tomando, está, está complicado, pero bueno, una, un stout para comida, condimentada, contrastante, una buena pizza, y otra Chave, para que te baje el picor, una buena Ipa, esto, esto es la comida, y luego la Ipa, a un ladito, esto es el maridaje, está interesante, algo que tienen que probar, ¿no?, tienen que jugar en el mamón, hay que probar todo, hay que jugar en el mamón, la verdad, está muy bonita, está muy bonita la botella, está muy bonita, tiene todo el concepto, de hecho dice, I put sriracha, in my rug, sí, la leyenda tal cual, entonces, pues bueno, un experimento chistoso, es una experiencia, la cerveza es una experiencia, más que, no, no, una cerveza, una borrachera, es una experiencia, es una experiencia, y está chida, está rita, está interesante, pero si, una cerveza que les, recomendación, tengan comida, algo de comidita, sí, y si, pues también eres, mamón para el picante, pues no, te va a doler, te va a picar mucho, si está picosa, si sientes el, el picante, me encanta mucho picante, como, mucho picante, y aún así, sí, sí se siente el picante, interesante, pues chida, chido concepto, está buena onda, está chistosón, está agradable, y posiblemente, una edición limitada, digo, pues yo sí, ya va tiempo, que la he visto anunciada, y, y en fotos, y es que la, la ves, y, para la gente que conoce, de la falsa, ay, esta pichimamada, que, pero tal cual, y pues bueno, ahí está, por si tienen una duda, probada, y sí, sabía que la cerveza, le pones tal cual, con sriracha, con chile, con esa salsa de chile, y ajo brutal, eso es, pues ahí está, coméntenos, a ver si ya la probaban por ahí, la gente que está por ahí, en Estados Unidos, esta me parece que se la he visto, a Vinos y Mas, un par de veces, pero es de esas que llega, y ya está vendida, es que, la verdad es, es el morbo, es el morbo, yo la, yo la compré, y lo confieso, la compré por morbo, no dije, una cerveza muy buena, no dije, a ver, a qué rayos sabe, sriracha, es una buena experiencia, una botella no te molesta, pero sí, con comidita, está rica, está, está chido, ayuda, o sea, está, no olviden darnos like, compartir, compartan, está chido, pues bueno, esta fue la experiencia, del último viaje a Oregon, ¿no? Sí, la chavoc, pues ahí está, darnos like, comparten, comenten, y nos vemos en la próxima. 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 Y nos vemos en la próxima.